Ah, vuela, pringaos Y se cae el Ok, tío Y se cae el Es el karma Que hayas registrado Los consejitas, Luli Y estamos En Adobe Y como siempre Aquí andamos Y lo primero que Lo primero que tiene que hacer Sabes lo que es, ¿no? Sí Pasar por el canal De Twitch de Luli Que está en pantalla Ahora mismo Estará en la temporada Nueva Bueno, el evento nuevo Vamos a ver el evento Sí, vamos a ver el evento De Fortnite Que es un juego Que a lo mejor Os suena, ¿no? Así que podéis pasar Por ahí Y lo pasaremos Todos muy bien Vale Dicho esto Importante Muy importante Usad el código De estrella De señorita Luli Vuestra compra de robux ¿Y hoy qué vamos a hacer? Pues no lo sé Pero Escúchame Tú tienes que esperar un momento Ok Porque yo tengo No, de verdad te lo digo Tengo una reunión Y no puedo estar en el vídeo Ah, me espero No seas lo que quieras Yo me voy, ¿vale? Vale No sé cuándo voy a tardar Yo cuando eso te aviso, ¿vale? Ok, ok Me espero Adiós Adiós O sea, tengo la reunión aquí Vale, pero Pero me voy de la llamada Porque voy a hablar con gente Ok, ok Adiós Pues ha ido Ahora que hacemos Bebé No sé qué va a hacer Eh, la voy a perseguir, tío ¿Dónde leches habrá ido? Voy a poner Primero que nada Voy a poner invisible A ver juguetes ¿Dónde está la lápida, tío? Vamos a perseguir a Luli A ver qué leches Con quién se está reuniendo Qué reuniones tiene Qué clase Qué clase, madre mía No se habla Qué clase de negocios, tío Vamos a ¿Dónde ha ido? Voy a salir fuera Eh, está aquí fuera Luli La más guay de Roblox Y se pone ropa de pija ¿Pero esto qué es, tío? Pero si lleva hasta un perro De esos feos de bolso, ¿no? ¿O qué es eso? O es un bolso solo Creo que es un bolso solo A ver No, lleva a un perro feo De esos de bolso Oh, my God Tío, ¿y esta tía? Ah, es una reunión Y se ha arreglado En plan como que Tiene mucho dinero Espérala, tío Y se pira A ver Es que no quiero sacar un coche ¡Achoo! ¡Oh! ¡Me muero! Vale, vale Saco la bola Que así no me ve ¿Dónde habrá ido? A ver Está aquí, tío ¡Madre mía! Se ha cargado un coche Oh, my God Mira por dónde vas ¿Qué dice, tío? Pobres asquerosos No sé si pobres asquerosos O pobres asquerosos Que no es lo mismo Ojo, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¿Pero dónde va? La super reunión aquí De la pija A ver Mono ¿Cómo que mono? Pero si es un koala eso, tío ¿Qué dice? ¿Qué mascota más horrible? A ver Estoy de acuerdo El koala es un poco feo, ¿eh? Tampos de acuerdo ahí Ferice Esa señora ¿Qué le has hecho al dragón? ¿Qué le pasa ahora con el dragón? Oye, tío Que pija Pero si es el dragón El dragón Sherlock Holmes Prima Yeah What? Primo Primo What the fuck ¿Qué? Loli tiene un primo Que juega a Roblox Y va vestido como un cani Oh my god Ok 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 Aquí con este bicho Mira, yo un pájaro de esos feos Uf Sí Está feo el pájaro ese Este es feísimo Mira qué feo es Sí, sí Pero esta gente, tío Vaya pochos Es una mascota guay Que puede volar, tío Es el único de los que va volando por ahí Te digo que no podemos Dámelo Oh my god Va a vender la mascota o algo, tío Seguro la rata Toma prima Pero, tío Y este Dame primo ¿Primo de qué? Yo no sabía que Loli tenía un primo Que jugaba al Roblox, tío Mira, mira Que lo va a vender o algo, ¿no? Este de qué se ríe, tío A ver, a ver ¿Qué van a hacer? No, no No lo tires, eh ¿Para qué quieres un...? ¿Para qué quieres saber eso? Ja, ja, saludo Un pájaro tan feo Oh my god ¿Pero por qué? Si puedes tirarlo al agua Ja, ja, ja Pero será rata Mírala, mírala Pero, tío Lo tiro, eh ¿Cómo que lo tiro, eh? Que no, no Tires, hombre Ah, vuela Pringados ¡Ja, ja, ja! Y se cae él Ok, tío Y se cayó él Es el karma Es el karma Me ha caído el mendrugo, tío ¿Está bien? Sí, dice Sí Bueno Ja, 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 ja Como que ha perdido neurona La caída Me había asustado Adiós, prima Y ya está Ya, toma por saco Venga, hasta luego Ja, ja, ja Y voló Pero Ja, ja, ja Y se pierda Y hasta Te viene a insultar a la gente Oh my Venga Ok Pero qué gente Qué gentuza, tío Míralos Ajá, feo ¿Feo de qué? ¿Pero de qué? ¿Pero qué dicen? Oh my god ¿Y este? ¿Qué coche me llevas, chaval? Ah, vale Son de fracos Nada, nada, nada Vale Pobres ¿Pobres de qué, tío? Si les han dejado la carroza Aquí en medio Sin ruedas ni nada O sea, ¿qué es esto? Sucios Mucho ¿Mucho qué? Pobre, dice Iba con la moto esta Sube, primico Madre mía ¿Qué dice, tío? Camos Con la ¿Qué? Faricleta ¿Qué dice, tío? Primo, no te entiendo Yo tampoco Así No sé en qué idioma habla, tío ¿Qué es esta gente, tío? ¿Qué hace? Tío, esto es lo que Luli entiende como una Les atropellamos Pero sean ratas Esto es lo que entiende como una reunión Pero vaya Vaya gentuza, tío Vaya gentuza Los pisa y no pasa nada No está pasando nada Toma, toma Le hacen competencia, chaval Mira, mira ¿Quién pisa a alguien? Toma Te pisa con su casa Dos veces más grande Pobres Te repito, bruja ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quita este trasto de aquí Toma, toma Y la pisa Y me pisa a mí también Que me molesta Mira, mira Hola, hola Que la ha tomado La ha tomado La ha tomado con ella Mira, mira Le está rompiendo el coche también Oh my god Qué fuerte, tío Esta gente, la cabrosa Te la ha roto toda, tío Te la ha roto toda Pero ¿qué es esto? Hi Hi, ¿de qué? Hasta luego What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? What is this? ¿Qué es esta gente? Hay de qué Pobre asquerosa Me ha reventado la cabeza Te quito los cuatro pelos que tienes Pero si ni siquiera es esa Es otra tía La que ha pisado La de esta Es otra tía ¿Qué dicen? ¡Una caja que anda! What the fuck? ¿Es una peluca, prima? ¿Qué dice esto? Es que es una peluca Y se ve Mira eso Sí, una caja que anda, tío Oh my god Hola ¡Eh! Que se roba la caja Pero se ha chorizo Vamos, vamos Pero qué Vamos, vamos ¿De qué? Vamos, corre Pero si se ha ido cada uno Para un lado, tío Vaya empanados Son como Son como los peores delincuentes No sé, tío Son como los delincuentes De solo en casa Son unos pringados Míralos, tío Pero qué hacen robando la caja esa Pero si hay alguien dentro, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Porque no se le ve nada No se le ven ni las piernas ni nada Se ven los pies ¿Qué pies? ¿Se ven pies? A ver Yo no veo nada, tío Es un cadáver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Suéltalo que nos vamos a la cárcel A ver Os vais por chorizos Ah, sí que se ven unos pies Y unos huesos Oh my god Suéltalo Es verdad, tío Pero esta gente, tío Aparte de chorizos Delincuentes Aquí chungos O sea, ¿qué es esto? Uy, no sé si me está mirando Hola, tío ¿Qué? No sé de qué me está hablando No sé de qué voy a hablar Vaya, vaya ¿Qué haces, tío? ¿Tú qué haces persiguiendome Desde el minuto uno? ¿Tú qué haces tirando gente al río? Pero es de broma Es un juego No pasa nada ¿Y para qué lo empiezas? Lo has llamado feo Primo Primo, saluda Oh my god Es mi primo de verdad Me estaba siguiendo el rollo Le he hablado por susurro Sí, ¿o qué? ¿Qué susurro? Pero Aquí hay susurros Aquí hay susurros Oh my god ¿Y qué hacen aquí? O sea ¿Por qué tengo alguien en la cabeza? ¡Cuñao! Cuñao Pero, pero, pero Pero déjalo Es que se me ha dado más rollo de verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuñao no es cuando Cuando es tu hermano O sea, en plan O sea, eso me lo podría decir Tu hermano Pero tu primo Bueno, pero es mi primo hermano ¿Sabes? Tú sabes What the fuck ¿Por qué ibais insultando a la gente? Quiero explicaciones No, porque sabíamos que estaba grabando Y digo Venga, vamos a hacer aquí el show Pero vamos que están Son todos ingleses No se enteran ¿Sabes? Porque hay un tío que se llama Caja Y es un Oh my god Ok Que asco Ok Que asco Es un cadáver ¿Qué es esto tío? Es un esqueleto Oh my god ¿Pero qué hace esta persona? No lo sé Madre mía Está usando los trucos que he enseñado yo en mis TikToks ¿Cómo sabías que te ibas a erguir tío? O sea, explícame Tío, porque eres como yo Y yo también Está vivo Es verdad Está vivo Primo Está vivo Madre mía Pues sabía que íbamos a seguir Porque He dicho Tengo una reunión Me queda en la puerta Sí Como no me has dicho de que iba el vídeo Digo, venga, va Voy a ver qué pasa Me queda en la puerta Y he visto que ha salido en invisible Y digo, vale Pues me pongo de rica Y hacemos aquí todo el show Oh my god ¿Por qué? Porque soy lista Y porque yo hago lo mismo Primo Madre mía Que se haga Ay, ¿qué es esto? ¿Qué grita? ¿Qué pasa? Que se nos ha puesto la cabeza Mira Sí, que se sube O sea, queda morfo Parece que mi primo está en una caja Madre mía, tío Pues yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí Porque Sois unos payasos O sea, esto que es, tío Madre mía Pero ha sido todo de broma, eh Nos está bien la fecha de domingo Solamente estamos graciosos Sí, solo habéis pisado 25 personas Pero si yo juego No lo esperamos Pero si yo juego 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 Oh my god ¿Y este tío? Ok, bueno Nos está persiguiendo también una caja Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí, eh Madre mía Madre mía Bueno, chicos Si os ha gustado Me dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal Y el link que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora ¿Veis botita gustando? Mucho Pues bueno Adiós 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 Adiós